Música Bueno, vamos a empezar con escultura etrusca, ¿no? Que tiene unas características que a ustedes les va a recordar justamente la escultura griega arcaica, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que el principal ejemplo de escultura etrusca es el sarcófago etrusco. ¿En qué consiste un sarcófago etrusco? Mejor veámoslo en imágenes, ¿no? Sarcófago etrusco. Fíjense, está constituido por una caja, por lo general de terracota, ¿no? Donde van los restos funerarios, ¿me siguen, verdad? Y en la parte superior hay esculturas de cuerpo entero, aparentemente de un matrimonio, ¿no? Vemos un matrimonio. Con una sonrisa protocolar, con un rostro esquemático, no es que podemos reconocer a tal o cual a nuestros abuelos en el rostro, ¿no? Es un rostro esquemático, sonrisa protocolar como de una felicidad matrimonial, ¿no es cierto? Y fíjense que la parte superior del cuerpo tiene un tratamiento anatómico, no tan detallado como la Grecia clásica, pero está, pero las piernas no acompañan la armonía del cuerpo, sino que las piernas se adaptan al largo del sarcófago. Esta, digamos, es como una licencia que se toman los escultores y los diseñadores, vieron el rebatimiento anatómico de los egipcios, se altera la posesión natural de la anatomía humana para que se pueda leer mejor la pintura mural, ¿se acuerdan? En Egipto y en la prehistoria también se ha hecho. Aquí también vemos que hay una alteración de la anatomía natural, digamos, del natural, para que se adapte al largo del sarcófago. Entonces, sarcófago etrusco es un ejemplo de escultura que después vamos a ver, este es un sarcófago romano, lo que les queremos decir, dijimos al principio del curso, que vamos a mostrar algunas pocas imágenes del arte etrusco en relación a la influencia que después van a ejercer en los romanos. Fíjense el sarcófago romano, que tiene la misma forma, arriba está la pareja, pero hay diferencias marcadas. Acá hay un mayor naturalismo, realismo, acuérdense los romanos que eran verosímiles, los romanos se dieron cuenta de otra cosa, que la cara frontal del sarcófago se puede aprovechar para, hoy modernamente diríamos, para poner una publicidad, los romanos lo utilizan para poner relieve conmemorativo, lo cual es hacer propaganda del personaje, el relieve conmemorativo en la parte frontal. Bueno, el sarcófago, la escultura etrusca va a evolucionar, de este sarcófago que tiene características arcaicas, algunos se acuerdan de Egipto, va a evolucionar a formas más realistas en la última etapa. Entonces en la última etapa de la escultura etrusca hay un profundo realismo que es lo que va a influir en los romanos, después los romanos van a tener un retrato de gran verosimilitud y realismo comparado a los griegos. La raíz está también en la última etapa de la escultura etrusca, donde vamos a ver un realismo muy marcado, donde se pueden identificar personajes, pero esa es la última fase. Además dominan la fundición en bronce, la escultura etrusca más famosa es la loba capitolina, ¿no es cierto? Que hace unos años la restauraron, que recuerda, después en el Renacimiento les agregaron a Rómulo y Remo abajo, también tiene un profundo marcado realismo y naturalismo, pero esa es la última fase de la escultura romana. La loba capitolina, la loba que está en el Capitolio, en el Museo Capitolino van a ver el original, que ha sido restaurado hace unos años, que después lo vas a ver en copias, en el Parque Lesama hay una copia, es decir, lo que estamos mostrando ahora cuando vemos arte clásico, ¿qué nos damos cuenta? Que durante siglos Occidente vivió de la copia del arte clásico, en nuestros parques, en la decoración de nuestros edificios, ¿no es cierto? Pero ahora estamos señalando el origen, nuestros orígenes, nuestras raíces. Con respecto a pintura etrusca, ¿a quién les recuerda esta imagen? A Grecia, muy bien, a la cerámica griega, ¿no es cierto? Tiene mucho de la cerámica griega, el tratamiento anatómico, no vamos a hablar demasiado de la pintura etrusca por falta de tiempo, porque simplemente nos interesa señalar el arte etrusco como antecedente del arte romano, ¿no? Después la pintura mural romana va a tener, va a ser mucho más sofisticada, de algún modo. Y la vamos a analizar en la parte final de esta clase. Bueno, lo que queríamos hacer entonces con el arte etrusco, que también se destacaron por un arte industrial notable, acuñación de moneda, bronce, quisimos señalar simplemente en estos pocos minutos de arte etrusco qué influencia pudo ejercer sobre el posterior arte romano. ¡Gracias!